No son pocos los detalles que han hecho que la saga de Five Nights at Freddy's sea una de las más reconocidas de los últimos tiempos. Y es que desde su primera entrega ya por el 2014, hemos visto que esta saga ha tomado popularidad con cada título que sale, teniendo la cúspide de su fama en el último juego de la saga Five Nights at Freddy's Security Breach, destacando como una de las franquicias más populares a la hora de hablar de juegos de terror de los últimos tiempos. Pero hay un pequeño detalle que siempre ha asolado esta saga, y que entrega con entrega nos ha demostrado que es un posible problema para la subsistencia de esta misma. Pues bien, quédense porque el día de hoy les traigo el gran problema de Five Nights at Freddy's. Comencemos. Antes de comenzar, quiero darles gracias por todo el apoyo que he estado recibiendo. Además, puedes ver todos los videos que he hecho sobre Five Nights at Freddy's en la lista que te está apareciendo ahora en pantalla. Sígueme en mis redes sociales para estar atento a cuando hago directos en la plataforma morada y aquí en YouTube. Además, de que te pido que te suscribas a mis otros dos canales, en los cuales hablo diferentes cosas a las de este canal. Una vez más, gracias a todos por el gran apoyo. Ahora sí, vamos con el video. Bien, como todos sabemos, Scott Cawthon no inició esta saga tras varios fracasos de sus demás juegos, siendo Chipper & Sons el último juego que lanzaría antes de Five Nights at Freddy's. Fuego en el cual Scott Cawthon no esperaba tener el éxito que tuvo y se vio abrumado por su propia creación. Ya que gracias a la gran popularidad que gozó Five Nights at Freddy's 1, las secuelas fueron ampliamente pedidas por los jugadores. Jugadores los cuales estaban empeñados en intentar descubrir qué historia contaba Five Nights at Freddy's. Siendo entonces que a pocos meses de su lanzamiento, Scott Cawthon empezaría a lanzar las siguientes entregas. Para ser exactos, tardó menos de un año en lanzar sus dos siguientes juegos de la saga Five Nights at Freddy's. El maravilloso y aclamado Five Nights at Freddy's 2 y el poco querido Five Nights at Freddy's 3. Y fue entonces aquí cuando empezamos a ver el primer problema de Five Nights at Freddy's. O más bien, el problema que se encontraba en el fandom. Por si no lo saben, Scott Cawthon es un desarrollador indie. Bueno, tal vez a estas alturas ya no lo sea tanto, pero en aquellos tiempos Scott Cawthon desarrolló este juego solo. Por lo cual, exigirle una segunda o tercera entrega fue bastante despectivo por parte de los jugadores. Haciendo que Cawthon cada vez estuviera más presionado para sacar las siguientes entregas. Dándole menos tiempo al desarrollo y culminando en juegos incompletos como lo fue Five Nights at Freddy's 3. Además de que precisamente en ese año se llegó a una sobreexplotación de la saga que no se había visto en ninguna otra saga de videojuegos. Y es que gracias también a la popularidad que gozó Five Nights at Freddy's en plataformas como YouTube. Tanto el nombre de la saga como su desarrollador comenzaron a ganar más y más fama. Y aunque sí, la sobreexplotación de la saga y el fandom tóxico que se empeñaba en exigirle a Cawthon sacar secuela tras secuela. Son grandes problemas que finalmente culminaron con el retiro de Scott Cawthon de la saga. El verdadero y principal problema que derivó de todos estos es el orden de la historia. O más bien, la historia que los juegos cuentan. Y es que a ver, Scott Cawthon había planeado la tercera entrega como la culminación total de la saga. Ya que cerraba el círculo que se venía construyendo desde Five Nights at Freddy's 1. Y sea para bien o para mal, el enfrentamiento directo con Springtrap era el gran final que Scott quería darle a la saga. Pero que debido a factores externos no pudo concretarlo de la forma en que quería. Desembocando en que poco tiempo después sacara esta secuela barra precuela llamada Five Nights at Freddy's 4. Con una jugabilidad diferente como tanto lo pedían los fans. Y una historia nueva que contar sobre los acontecimientos de la saga. Pero es en este punto en el cual comenzó el declive de la saga hasta Security Breach. Y es que como les dije, este juego gozó de una gran popularidad gracias a YouTube. A todos esos videos que se hacían y a los streamers que jugaban este juego. Y si algo tenemos bien claro, es que las modas en internet duran bastante poco. Y en aquel tiempo, al haberse lanzado juegos tan seguidamente. Tanto los fans como los creadores de contenido quedaron bastante saturados de hablar de este juego. A la parte que FNAF habría llegado cuando la popularidad de las creepypastas y jugar videojuegos de terror estaban comenzando a caer. Y con esto no estoy diciendo que los juegos que salieron después de Five Nights at Freddy's 4 fueran malos. Sino que estos estaban dedicados única y exclusivamente a los fans que seguían la historia de esta saga. Y es aquí donde radica el verdadero problema de Five Nights at Freddy's. Problema que llegamos a ver incluso en Security Breach. Y es... La historia. La historia que nos ha estado contando Five Nights at Freddy's ha sido una de las más caóticas que hemos visto en los últimos tiempos. Ya que no se cuenta de manera explícita dentro de la saga. Sino que su creador únicamente nos ha dejado pistas para que nosotros supongamos qué es lo que está ocurriendo. Derivando en muchísimos problemas como el no saber qué es lo que está pasando o los problemas de no ponerse de acuerdo en el fandom. Y es que a ver, un problema recurrente y que apuesto que muchos de ustedes todavía no se ponen de acuerdo es la cantidad de mordidas que existen en la saga y en qué fecha se realizó cada una de ellas. Pero en saber la continuidad de los eventos, no es el único problema de la historia de Five Nights at Freddy's. Ya que hay un elemento que se ha estado sobreexplotando durante toda la saga. Y estoy seguro que ninguno de ustedes podrá decirme lo contrario. Este elemento no es otro que el villano de la saga. William Afton. Y antes de hablar nada de él, sé que muchos me dirán su típica frase. I always come back. Pero el que siempre vuelva no significa que siempre tengamos que verlo como enemigo principal. Ya que esto hace padecer a la saga de un problema de repetitividad. Así que recapitulemos la historia de Afton para ponerlos un poco en contexto. Como ya les dije antes, Five Nights at Freddy's 3 era la conclusión a la que Cauton quería llegar con esta saga. Pero como la gran mayoría de nosotros estábamos inconformes con este final poco satisfactorio. La saga se extendió hasta Five Nights at Freddy's 6. Donde tenemos, a mi parecer, uno de los mejores finales de toda la saga. Ya que aquí no solo se le da un final digno al personaje de Afton. Sino que también se ataban muchos cabos y se le daba final a varios de los personajes que encontramos en la saga. Tales como Puppet. O todos los animatrónicos que llegaron a Pizzeria Simulator. Además de incluir y expandir la participación de dos personajes claves para esta saga. Tales como Henry y Michael. Además de que presumiblemente en esta entrega, Golden Freddy aprisionaría al alma de William Afton. Para torturarlo durante toda la eternidad. Pero ¿qué pasó? La saga debía continuar y una historia nueva debía ser contada. Siendo acá donde se introducen personajes como Bunny. La cual parece continuar con el legado de William Afton. Pero cometiendo un gran error en el desarrollo de esta nueva historia. Y es el traer a William Afton de vuelta. Esto luego del gran final que se le dio en Five Nights at Freddy's 6. En conclusión. Podemos decir que la historia de Five Nights at Freddy's. Se estuvo construyendo conforme se vieron haciendo los juegos. Cosa que no es de extrañarse. Ya que únicamente se tenía a un desarrollador trabajando en este proyecto. Por lo cual las críticas y el recibimiento de los juegos calaban a fondo en las ideas del creador. Lo cual probablemente haya hecho que Cawthon hubiera cambiado más de una cosa durante su desarrollo de esta saga. Creando así una buena historia para variar. Pero que cuenta con muchos agujeros argumentales. Y que parece que se iba escribiendo juego con juego. Cosa que para sagas como Five Nights at Freddy's. Que viven en mayor parte de su lore. Puede tener efectos negativos en esta. Es decir. Tan solo hace falta ver sagas como Bendis. O Halo Neighbor. Las cuales fracasaron por no saber a donde llevar la historia. Pero bueno. Tal parece que ahora con Steelwood Studios. Y con Scott. Dando únicamente asesoría sobre el desarrollo de su saga. Se pueda solucionar finalmente este problema. Esperemos saber que historia nos cuenta el DLC de Security Breach. El cual continuará directamente con los eventos que vivimos dentro del Mega Pixaplex. Teniendo por primera vez una continuidad totalmente directa a su entrega anterior. Y bueno chicos. Déjenme su opinión personal en los comentarios. ¿Qué creen que pasará con la historia de Five Nights at Freddy's? ¿Mejorará la historia? ¿O creen que era mejor el desarrollo de la historia que se tenía anteriormente? Los leeré en los comentarios. Y bueno. Una vez más. Yo fui Eddie DC. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.